Después del acto inaugural ayer viernes a cargo del alcalde Florentino García y una pisada de uva, este sábado abría sus puertas el recinto ferial de la segunda feria del vino del de Ávila, evento que se desarrolla hasta mañana domingo con una interesante programación paralela en la que no faltan cartas, degustaciones gastronómicas, el folclore charro y actuaciones musicales, además de actividades lúdicas. En total participan una quincena de expositores, concretamente 16 están, casi todos bodegas adscritas a la denominación Origen Arribes, además de uno de embutidos ibéricos y el espacio dedicado a una degustación gastronómica. Precisamente el director técnico de la denominación Origen Arribes, Carlos Capilla, ofrecía este sábado una cata de vinos Arribes en el Centro Cultural Actividad, en la que el público que llenó la sala pudo apreciar las características de vinos de Arribes elaborados con Malvasía, Bruñal y Mandón. Otra de las actividades muy apreciadas por el público fue el show cooking realizado por David Monaguillo con la elaboración de platos con productos de las Arribes y vino de la denominación Origen Arribes, así como la degustación de longaniza al vino. Del mismo modo, el público también pudo observar a lo largo de la mañana el proceso de elaboración del aguardiente Arribes. Tras una primera mañana de feria, el alcalde de Aldegávila hacía una breve valoración de su desarrollo. Le escuchamos. A mí me parece que la feria ha subido de nivel, es un nivel importante. Tenemos el show cooking de David Monaguillo, ya sabes con los productos elaborados con vinos de la tierra, evidentemente todos los vinos de la tierra, y después también tenemos lo de Carlos Capilla, el director técnico de denominación de origen de Arribes. Creo que fundamentalmente esto es bueno para Aldea Dávila, es bueno para la zona, es bueno para toda la zona de Arribes. Nos unimos, yo creo que más, en torno a estas celebraciones y sobre todo ponemos en valor a nuestro pueblo y ayudamos a nuestros negocios. Esto es algo importante que va directamente traducido a que mejoren todos nuestros negocios, nuestra restauración, nuestras casas rurales, nuestros hoteles, en definitiva. Yo creo que es bueno para Aldea Dávila, para la zona, y vamos a impulsar esta feria cada año para que resulte mejor, más atractiva y con más éxito. El sector primero, toda la agricultura, tenemos unos vinos excepcionales, ya lo decíamos ayer en el discurso de apertura. Yo creo que el vino impulsa el comercio, impulsa la comarca, impulsa los negocios y, en definitiva, impulsa al pueblo y a todos los vinos actuales. Esta tarde, el programa de actividades paralelas a la feria continúa con una fiesta del vino y una disco móvil en la noche. Para mañana domingo, destaca en la programación la actuación del grupo local de Bailes Charros, así como una degustación de queso al vino, una actuación musical dedicada a la movida de los 80, un taller de elaboración de aguarniente y la bendición de viñas. Boca, estructura, características, es un vino mucho más carloso. Hay que tener cuidado en dos cosas. Primera, la primera que haces es, pierdes nariz. Ganas boca, pero pierdes nariz. ¿Vale? Al fin y al cabo, yo la verdad voy a poner un olólogo, aunque tengo mucho aprecio de todo, a Esteban, una vez probando un vino con él, y dije, joder, Esteban, me encanta tu vino, pues que la nariz. No me acabo de decir, pero tú, Carlos, ¿qué haces? ¿Hueles o bebes el vino? Y digo, a ver, tengo la costumbre de beber, pues ya está. ¿Eh? Entonces, pierdes un poco de nariz, pero ganas mucha boca. Y sí que tiene que ser el elólogo, lo suprimientemente fino, porque las lías tienden a consumir oxígeno y a reducir el vino. Con lo cual, cuando haces una crianza sobre lías, el elólogo, diariamente, tiene que captar el vino. Y de momento en el que de este punto de reducción, se corta, ya dejas que vuelvan otra vez las lías a caer a fondo del depósito. ¿Vale? Este vino tiene un par de meses sobre 10. Durante un par de meses han agitado el depósito para acceder a desarmar las proteínas al vino. ¿Vale? ¿Lo catamos? ¿Os parece? ¿No lo habéis catado? ¿No habéis sentido ninguno? No, no lo puedo creer. Vale. La malvasía de nariz del duelo se caracteriza por tener una serie de cosas en nariz. Tampoco me quiero volver loco con vosotros, no quiero hablaros de melocotones salvajes del Caribe ni nada por el estilo. No. Quiero que entendáis un poco las características que puede tener la nariz de un vino. Vosotros, por ejemplo, metiendo el vino en nariz, ¿vale? Solo os voy a hacer una pregunta. ¿Qué os parece un vino más? ¿Frutal o floral? No, nada. Por favor, la puerta a la izquierda. Tiene el COVID. ¿Os parece que huele más? ¿A fruta fresca o a flores? No, no, no. Yo creo que está bastante equilibrado. Encontramos una flor blanca, encontramos un tono floral muy interesante. Y después, en esa parte frutal… No, pero si tú ya tienes que saber más que yo, jodía. En esa parte frutal… ¿Os recuerdan? Un toquecito de manzana verde… Un toquecito de pera de agua… ¿Veis lo que os quiero decir? ¿Veis lo que os quiero decir? Una entrada muy cómoda… Tiene que estar en la parte frutal… ¿Veis lo que os quiero decir? Una entrada muy cómoda… Tiene que estar en la parte frutal… Una gotita, un puntito dulce a la entrada de la boca… Transcurre muy bien por nuestra lengua… Es un vino grosero, es un vino graso, es un vino potente en boca… Delicadamente cae hacia los laterales… Nos demuestra el frescor, nos demuestra acidez… Y después una cosa que me gusta mucho siempre comentar… De los vinos de la denominación de origen África… Y es… ¿Notáis como si se estuviera haciendo una pequeña presión al final de la lengua? Ahora… ¿Notáis? Ese es el amargor típico de los vinos de Arribes de Cuba… Todos los vinos de Arribes, blancos, rosados, tintos, con barrica, sin barrica… Todos tienen ese punto amargo al final de la lengua… ¿Veis? Y muy dado por el suelo y por el clima en el cual están cultivados nuestros vineros… Yo al principio cuando llegué aquí, llegué aquí en el 2005, me sorprendió… Me dije ¡Ostras! Y esto, ahora mismo, como se suele decir, no puedo vivir sin él… Porque me parece que potencia el confuso, es elegante, es intenso… Me encanta ese puntito amargo que tienen los vinos… Y ahora mismo, yo la sensación que tengo es que me apetece dar otro sorbo de él… Cuando tenemos… ¡Cuantitud atrás termina! Cuando tenemos una copa de vino… Hemos probado… Hemos probado… Hemos probado… Hemos probado…